Estamos manejando en una autopista suiceña o suicense con rumbo a las montañitas y dos tipos se nos cerraron, bueno, se les cerraron a Lamián y tenían placas de donde, ¿no? Pues de donde estamos, del estado donde estamos, de FOM. ¿Y por qué dices que se nos cerraron? Porque los ginebrinos, ¿qué? Pues que tenemos fama de ser los pimpops de Suiza. Los pimpops de Suiza. Sí, o sea, tenemos fama de ser así como franchutes, ¿no? Pues sí, ¿no? Los parisinos, ¿no? Los parisinos de Suiza. Los pimpops. ¿Por qué? No sé. O sea que... A dos kilómetros, cerré a gauche. ¡Órale! Que no sabemos todo, ¿no? No, que no es así, yo creo que es algún tipo de celos de por qué ellos tienen su acento campesino y nosotros... ¡Ja, ja, re pimpoppe! No, es que les confirmaron la teoría. Los pimpops de Suiza, se acabó. ¡Oh, dale! ¡Qué loco! No, es que como estamos tan cerca de Francia, pues nos asimilan a franceses. ¡Ah, ok! Oye, o sea que si te vas a la parte germana con placas ginebrinas, sí es más cacho, ¿no? Tampoco es así, pero... ¿No es patria mate a un ginebrino, güey? ¡Ja, ja, ja! No, tampoco, pero sí, o sea, sí dicen que no somos suizos suizos, así que a medio franceses. ¡Oh, ok! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Ya lo vamos a ver hacia... Hacia... Bueno, pues no sé. Hacia más montañitas. Muy bien, gracias. Sabemos, no es para vivir nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un buen ángulo. Ah, qué chido. Pero como luchadores, güey. Así, así, así como luchadores, sí. ¡Ah! ¡Qué onda! Otra, pero ahora de luchadores. O sea, es un buen ángulo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es justosa mexicana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y este... Pues es que... No te preocupes, estoy grabando video. ¿Iremos arriba? A... Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo subiremos esa parte del castellito que está arriba? No lo sé. ¡Damiano! ¿Dónde estamos? Estamos en Sion. Ok. ¿Y aquí qué hay? Este... Estamos descubriendo. ¿Quién habló? La Pip Open y Ginebrina. La Pip Open y Ginebrina. ¿Quién nos dijo que esta sí está bien fea? Y que está bien chafa, porque no... No está fea, está X. ¡Ja, ja, ja! A ver, por eso no quieren a los ginebrinos, muchachos. ¿Sí, a ver? ¡Ja, ja, ja! No tiene Ame, no tiene Saúl. ¡Ja, ja! No tiene a cada onda, güey. No. No, pero sí está chistoso, ¿no? Está como peculiar el asunto. Aquí es un museo de arte y está cerrado. Pero bueno, vamos a tratar de subir allá arriba. Ah, mira un amicito por allá, qué loco. Vamos a tratar de subir a esos castillos. A ver si lo podemos hacer. Así que... Later getters. Yo sé que no fumas, Damián. Estoy grabando. No, no, no. Estás grabando en otros momentos. Ya estás expulsando las calvinas de ayer. Las chelas calvinascas. Y... Lo más chistoso es que ni siquiera sabemos a dónde vamos. Pero... La vista, vean la vista. La vista de Xion. Y ahí está Nathalie. Jugando con los gatos. Y la vista está bien chida, güey. Esta vista está bien ganadora, eh. Sí, cómo no. La vista está bien, bien fresa. Entonces son viñedos, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Súper bien. ¿Qué dicen los gatos? No, es muy joven, eh. Muy suavecito todavía. Sí, sí.